Rosario Robles se niega a dar más información acerca de la procedencia de los 5 mil millones de pesos o como le hizo para sacar ese dinero de México, del heredero de México y pues ahora su abogado ha decidido, Sergio Arturo Ramírez, es el nombre de su abogado y renuncia a seguir defendiendo su caso. El caso lo explicó en un video y pues ahora al parecer resultó todo lo contrario puesto que querían lograr la prisión domiciliaria pero siempre no, no se logró el objetivo, no lograron eso puesto que esa era la única manera de que quería ella estar pagando sus culpas pero ahora por no delatar a Enrique Peña Nieto y a otros corruptos periodistas y pues sin dudarlo de otros partidos, otros personajes pues ahí está por querer encubrir sus delitos y pues por quererse quedar con el dinero ¿no? porque ese es el medio del asunto, un montón de billetes que si bien le sirvieron para comprarse unos bolsos, algunos caballos y casas y cosas pues ahora es la causa de que se está refundiendo en el bote una mala decisión en la vida y bueno lo pueden ver ya no hay nada ni nadie que lo pueda sacar del bote. Por otro lado pues ya se están cayendo los amparos y pues ahora la ley energética o eléctrica bueno o cualquier amparo que pongan porque eso va a ser como la punta de lanza ¿no? Basándose en esa decisión ya los jueces se van a decidir mejor por no otorgar amparos para las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador y de esa manera van a avanzar las reformas del presidente y los distintos cambios que quiera él realizar ya sea en la constitución y pues también para obras y otras cosas que se necesitan imagínense que ahora que va a haber recadas del bienestar pues algunos puedan ampararse pero como no es una ley o algo así simplemente se va a crear una marca de gas como cualquiera cualquier otra entonces esa marca de gas o surtidora de gas pues va a poder darle a los mexicanos un precio más justo de gas y sin dudarlo que también sería una muy buena idea que si se realice que hubiera gasolineras del bienestar para que la gente tuviera más pues más otras opciones ¿no? porque vas a las gasolineras y te encuentras que algunas cuestan 19 litro, 20 litro, 21 litro y a veces no es el litro completo así como también te dan en ocasiones los tanques de gas te los dan pero ya ordeñados que no están completos con el líquido que se necesita para que tú tengas en tu casa el gas por lo que pagaste un tanque completo unos kilos de gas pero no sucede así te dan gato por liebre y eso es lo que han estado tratando de hacer y pues se necesita que haya más honestidad ¿no? que haya revisión como lo estaba haciendo el presidente que iba ahí y que hacía que se revisaran las gasolineras a ver si estaban dando litro por litro pues resulta que tenían un rastrillo le llaman, era un aparato que lo ponían en las bombas despachadoras y a control remoto un personaje o más bien también el dueño de la gasolinera podía controlar que tanto te daban de gasolina entonces a su antojo ganaba lo que quería ese empresario corrupto así como en otros distintos campos en otros rubros también en el gas y como ven algunos personajes también no muy conscientes del cambio que está sucediendo en México en la transformación pues también ponen sus precios como por ejemplo las toneladas de maíz las estaban dando más caras esperemos que ya estén más altas pero sin duda pues eso tiene que ver también algunos pueden decir que tiene que ver con el precio del gas y bueno ese es un movimiento que va a hacer que haya más opciones y más oportunidades que tengan más conciencia de que si no le sale tan caro pues entonces no tiene por qué ser tan caro tampoco el producto hacia el público en general al final no tiene que ser tanto el precio del gas así que bueno la noticia es bien reciente la de Rosario Robles de que el abogado se sale si el pobre abogado se salió imagínense del asunto es que ya no le convenía tenía que tener más información y también el asunto con el Lord de Mola el Lord Montajes pues también está muy importante muchas cosas que se están moviendo muy rápido y también lo da la consulta popular 2021 o la que va a ser más bien en este primero de agosto ya casi en unos cuantos días resulta que ya el INE le pidió al presidente que no dijera nada del asunto que puede influir en la decisión de los votantes cuando que pues bueno también puede ser que le digan a cualquier usuario de internet que pues tampoco diga nada entonces así como se va a correr la voz de que ya es la consulta de que es importante ir a votar digo ya ha habido una gran campaña a lo largo de meses y años para que pues te reciba se haya justicia al respecto pero resulta que va a ser sancionado si pueden sancionar al presidente imagínense que si no van a sancionar a cualquier ciudadano o como ya lo vimos ya le sancionaron a Nacho Rodríguez el Chapucero ya lo mandaron ya lo mandaron llamar a audiencia para que declarara pues que no que no era bueno no era una cosa en conjunto realmente que no era él ni en su cuenta ni el asunto por el cual no era justo pues que estuviera compareciendo por ese hecho y bueno volviendo a lo de otra noticia la de Loret de Mola pues bueno ya tuvo un careo con el propio Israel Vallarta que es injusto pues tiene ya 16 años en prisión imagínense y él se dice agravado porque le están haciendo una campaña de desprestigio desde hace 16 años y entonces él se dice sufriente se dice víctima de desinformación de mucha gente de usuarios en internet de algunos periodistas y entonces se tira al suelo de esa manera y bueno pues lo que ya saben ¿no? el otro otro montaje nomás para salirse con la suya ¿no? y bueno amigos pues ahí están las noticias ahí están los cartones de hoy ya los vieron y bueno espero que les llegue más información que todos que haya mucha más información claro que la hay y pues bueno si quieren más información también se pueden suscribir a este canal compartir estos videos darles likes porque eso es bastante apoyo bastante bueno para este canal bueno hasta la próxima que tenga un excelente día no